Bueno, hoy es 11 de febrero 2020, estamos cumpliendo 26 años de vida de Semanario El Vecinal, bueno, y recordando con todos los compañeros ese momento tan lindo que comenzamos a vivir allá hace ya 26 años con un equipo maravilloso, sin tener la mínima experiencia de lo que se trataba pero con unas ganas bárbaras de comenzar un nuevo medio gráfico en general Rodríguez y bueno, hoy estamos celebrando estos 26 años que parecen increíbles, que hayan pasado y que todavía estemos no solamente en la calle y en los hogares de la mayoría de los rodriguenses sino también estamos vigentes, que eso es lo más importante Sí, ha pasado mucha gente por Semanario El Vecinal cada uno dejó su impronta, cada uno dejó su lindo recuerdo y yo creo que con aquel compromiso que comenzamos aquella vez de poder informar de todo lo que pasaba en general Rodríguez y mantener una línea y una conducta nos ha llevado a que hoy lleguemos a cumplir 26 años te digo, a ver, uno cuando comienza un proyecto no sabe cuándo termina por ahí podés tener un éxito y tener una vida prolongada como nos ha pasado a nosotros o por ahí por cuestiones económicas, por cuestiones de desinteligencia entre la gente que lo está organizando o que maneja el semanario o cualquier otro emprendimiento concluís, pero bueno, evidentemente Semanario El Vecinal, el equipo de Semanario El Vecinal que se sigue manteniendo desde el primer día creo que eso hace que tenga el éxito que tiene y aparte, bueno, la gente que nos ha respondido el comercio, las empresas que siguen confiando en nosotros eso hace que por ahí sea, digamos, no el milagro pero sí que Semanario El Vecinal esté vigente 26 años después